La luna Va vendiendo colores de cera y de tormenta Como nada de cuento mala y enredadora La luna le ha comprado pinturas a la muerte En esta noche turbia está la luna loca Yo mientras tanto pongo en mi pecho sombrío Una feria sin músicas con las piedras de sombra De sombra, de sombra Que esfuerzo, que esfuerzo El caballo por ser perro Que esfuerzo del perro por ser golondrina Que esfuerzo de la golondrina por ser abeja Que esfuerzo de la abeja por ser caballo Y el caballo que flecha aguda esprime de la rosa Que rosa gris levanta de su belfo Y la rosa que rebaño Que luce el día al arido Salta en el vivo azúcar de su tronco Que la azúcar de puñalitos suena en su vigilia Y los puñales diminutos Que luna sin estamblos Que desnudo, piel eterna y rubor andan buscando Y yo por los aleros que será fin de llamar Pues pues soy Pero el arco de yeso Que grande, que invisible ¡Vamos! 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 Subtitulado por Jnkoil